Olvidé acordarme de olvidarte No pude apartarme de tu amor Creí de olidaria sin el menor dolor Pero quién soy yo en tu amor El día que ya se fue me hice la promesa De más tarde olvidarme falló Más aquí la razón que esté tan solo y triste Olvide acordarme de olvidarme No pude apartarme de tu amor El día que ya se fue me hice la promesa De más tarde olvidarme me falló Más aquí la razón que esté tan solo y triste Me olvidé acordarme de tu amor ¡Vocera! ¡Vocera! Gracias por ver el video.